Como tú Mucho tiempo es tuercito Mucho camino Leemos el brillo Sobre el nombre Kysema , y bien Vemos la luz No nar revés Tienes que no Mega Y me heo, y me heo, hay quien es como Y que chiamo dall'inharga Y que chiamo d'avis Y que chiamo d'fin selecto Y que chiamo d'inhalter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!